Mi nombre es Pastor Hernández Madrigal, soy psicólogo educativo con estudios en maestría en psicoterapia psicoanalítica y estudios de maestría en educación básica. El tema que vine a trabajar el día de hoy es la alfabetización académica como un tema pendiente en las instituciones de educación superior. ¿Qué es la alfabetización académica? La alfabetización académica es la forma en que los docentes deben de enseñar a los alumnos a leer y a escribir en el aula universitaria. Mi nombre es Aurora Anaya Alvarado, soy licenciada en psicología, tengo estudios en un máster en ciencias de la comunicación, tengo un diplomado en neuropsicología, en psicología jurídica y forense, tengo un curso de especialidad en terapia sistémica y actualmente estoy estudiando un diplomado en lo que es psicoanálisis. Mi principal área de trabajo es la clínica, actualmente me dedico a la docencia en el turno matutino. La plática que me toca o de la que voy a ser encargada es relaciones tóxicas y el motivo de esta plática es debido precisamente a las dinámicas que hoy en día se establecen, a la forma en cómo nos relacionamos todos de una manera actual y cómo esto realmente se está viendo reflejado dentro de un incremento en lo que es la forma de establecer una dinámica que sea negativa, una dinámica que sea disfuncional, en donde las consecuencias vienen a ser muy fuertes para la propia persona. Buenos días, mi nombre es Cintia Chinchilla Espinosa, soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y me da mucho gusto haber formado parte de la Semana del Estudiante aquí en la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. Tuve la oportunidad de compartir, de transmitirles un poco de mi experiencia, de mis conocimientos a la comunidad estudiantil de diferentes carreras en el área del marketing turístico. Primeramente, cuando hablamos del marketing, les enfoqué mucho a los alumnos la importancia de este en cualquier carrera universitaria y para cualquier profesionista, puesto que es la forma en que podemos vender y dar a conocer nuestra profesión. La respuesta que tuve de ellos fue fantástica, puesto que no sólo el interés que tuvieron en la escucha de esta plática, de la información que les pude traer, de todos los datos importantes y actuales, incluso ya en los medios electrónicos en donde pueden localizar páginas e información muy relevante actualizada sobre el marketing, aunque tuvo un enfoque turístico, se dieron cuenta que de cualquier carrera podían enfocar también la manera en que el turismo se vende y se da a conocer. Una de las empresas o industrias a nivel mundial, como es el turismo, de las más importantes. El consejo que les puedo dar a todos los alumnos, a toda la comunidad estudiantil de esta universidad, es que sigan sus sueños para lograr sus metas, que no quiten el dedo del renglón, que luchen todos los días por eso que quieren. Si están ahorita estudiando una carrera y les llama la atención otra área, pueden estudiar una segunda, pueden estudiar ciertos diplomados que les pueda dar el enfoque, que les pueda abrir las puertas o el panorama de eso que están buscando. Especializarse en una maestría para llegar a conjuntar todo eso que ellos ocupan y que necesitan para crecer y lograr ese éxito.